¿Qué es el programa de poda? Hemos iniciado el programa de poda en todo San Martín con cuatro frentes, con cuatro cuadrillas que están recorriendo distintos barrios. Tenemos cuatro meses para trabajar y para lograr mejorar la iluminación y el estado del arbolado público. Nosotros trabajamos en base a dos ejes. Uno de los ejes tiene que ver con los reclamos que ingresan a través del centro de atención al vecino y el otro de los ejes tiene que ver con el relevamiento propio que hacemos desde la dirección de Parques y Paseos respecto de la cantidad de árboles y de las zonas más arboladas. San Andrés, Malaber, Valester, algunas zonas de Villa Maipú son los lugares de mayor concentración arbórea con los que cuenta el partido y sobre esos lugares estamos trabajando en forma muy intensiva. La poda que se realiza sobre los ejes ejemplares no es un descoronamiento, es una poda, lo que se llama una poda larga que consiste en despejar las ramas bajas de los árboles hasta la altura de alrededor de 7 metros, que es la altura de las luminarias, que además permite una correcta iluminación de las veredas, lo cual otorga mayor seguridad a todos los transeúntes. Es una demanda de los vecinos y estamos trabajando con mucha responsabilidad, con mucha intensidad para lograr realmente la poda y el trabajo que necesitamos hacer en todo el arbolado. Además hemos puesto en marcha una comisión de arbolado público que está haciendo un censo, que está empezando a trabajar para saber cuántos árboles, qué especies y en qué situación está cada uno de estos árboles y que podamos hacer la historia y hacer un seguimiento para mantener y cuidar todo lo que tiene que ver con la vegetación, con los árboles, con la flora de nuestra ciudad. ¡Gracias!